¿Más te tomás? No he tomado ¿Nunca probaste? No, nadie me ha dado probar Yo no te voy a dar porque no tomo ¿Qué pasa brothers? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Estamos acá en el bosque de la ciudad de La Plata y estamos con el crack de mi amigo Seba que es de Colombia y nos va a estar contando un poco de cómo es la experiencia para una persona del extranjero viviendo acá en Argentina particularmente, especialmente en la ciudad de La Plata así que Seba, bueno, contanos un poquito por qué motivo viniste acá a La Plata qué tenés pensado hacer, estudiar, trabajar de dónde sos, cuántos años tenés contanos un poco como para entrar en tema Bueno, mi nombre es Sebastián Montes vengo del departamento del Meta tengo 20 años y especialmente escogí La Plata por el tema del estudio bueno, escogí la Universidad de La Plata porque sigue siendo la segunda mejor universidad del país así que está gratis es pública y reciben extranjeros entonces había que darle y pues nos vinimos para acá Genial y bueno, contame un poco qué tenés pensado estudiar acá en La Plata Bueno, me vine principalmente a estudiar Ingeniería Electrónica y también me han hablado porque todavía no lo tengo muy bien presente y es que se puede estudiar y trabajar así que principalmente estudiar pero si sale el laburo también le metes perfecto, buenísimo bueno, yo tengo un montón de preguntas para hacerle que muchas me las dejaron ustedes en el canal así que Seba, prepárate porque tengo una cantidad de preguntas terrible así que arranquemos con eso ¿Por qué te viniste de Argentina? particularmente a La Plata y ¿qué tiene La Plata que no tenga Buenos Aires? o básicamente ¿por qué la elegiste? ¿por qué elegiste la Ciudad de La Plata? claro, la Ciudad de La Plata la elegí porque en sí es una ciudad en general porque es una ciudad muy enorme pero en sí se siente más tranquilidad que la Ciudad de Buenos Aires ¿por qué? porque tú llegas a Buenos Aires y sientes una enorme ciudad tienes que aprenderte muchas cosas así que escogí La Plata en general porque siento que es más tipo pueblo pero ciudad porque es muy enorme y igualmente te vas a saltar muy rápido tipo llegas, coges un colectivo y ya sabes y esa es la ruta que te aprendes y llegas con esa misma a la universidad y es súper fácil tal cual sí, sí, es mucho más tranqui y mucho más cómodo que la inmensidad que tiene Capital si tiene Buenos Aires claro, exacto y como La Plata tiene sus diagonales tipo miras eso es una diagonal caminas hacia allá y allá no te pierdes seguro te perdes en la diagonal yo me sentí perdido pero cogí la diagonal y llegué ya perfecto no hay punto medio o sea, o te dejan cualquier lado o llegas al punto donde tenés que llegar ahorita o la inmensidad de las plazas hay muchas plazas parques en Colombia tipo caminas y no estás o sea según en donde vivas en el casco urbano no vives a más de tres cuadras de una plaza claro o sea, tipo vives acá tres cuadras una plaza y hacia allá otra plaza eso está lleno de parques hay muchísimo espacio público para disfrutar también si más que nada si vivís en el departamento de lo que hablábamos hoy que estuvimos hablando un poco antes de hacer la entrevista si vivís en un departamento en un lugar donde estás un poco cerrado está bueno tener estos espacios públicos que aprovechás muchísimo tomar un poco de sol y salir de la parte más que ahorita sí se necesita claro sí, sí tal cual que está haciendo un poco de frío esta está buena a ver qué es lo que te impulsó a decir si ya fue o sea me voy a Argentina y que sea lo que sea o cómo fue ese procedimiento de tomar la decisión de venirte a Argentina la decisión de venirme a Argentina fue principalmente porque en Colombia no sirve el estudio literal o sea el estudio es malo paupérrimo por así decirlo y es bastante caro entonces comparemos la uva que es la universidad de Buenos Aires es la mejor de Latinoamérica o sea está en el top de Latinoamérica y la más cara del país de Colombia está en posición octava o sea claro hablemos de esas inmensidades y tipo con lo que te pagas un semestre en esa universidad de Colombia vives un año acá un año hablando con buenas comodidades hablando económicamente y adicionalmente por la calidad de la universidad de la universidad las dos cosas te cerraron por todos lados sí o sea dije no bueno todo el mundo te trata de decir no que por qué escoges Argentina que Argentina está mal económicamente pero bueno sí sí los números te dan sí está claro o sea uno no no tiene por qué esconder la realidad Argentina está mal económicamente o sea pero se sobrevive bien o sea tipo creo que está mejor que Colombia bueno vamos con otra pregunta ¿qué opinas de Argentina? si te gusta cómo ves la gente y cómo ves particularmente la ciudad de La Plata cómo ves la ciudad de La Plata a un extranjero? bueno particularmente la plata para un extranjero para Colombia de la parte en la que yo vengo no estás acostumbrado a ver edificios grandísimos así que tipo llegas y o sea te impone los edificios como tipo la cátedra son muchos edificios en los que vas caminando y miras así te llama la atención claro entonces es muy atractiva es muy bonita Argentina muchos hablan de la inseguridad y hay mucha inseguridad pero yo camino por Argentina y me siento seguro claro vos llegaste hace una semana hace una semana hace muy poquito muy poquito y las impresiones buenísimas buenísimas todo bien de 10 genial buenísimo y hay otra cosa en Colombia en que ciudad estabas me dijiste Villavicencio Villavicencio y es una ciudad más de campo en plan no hay tanto o sea no hay edificios por lo que me decís bueno o sea no hay edificios como tales tan grandes pero sí sí los hay o sea son tipo promedios claro sí sin tanta estructura claro sin tanta estructura claro pero como tú llegas acá y miras una catedral de neogótico neogótico sí te quedas así sí sí 114 metros claro es una inmensidad sí sí no pero estaba buenísima buena pregunta esta y que le va a interesar a muchos ¿cómo te fue con el alquiler? ¿te fue difícil conseguirlo? ¿se te complicó? ¿estás en departamento en residencia compartiendo habitación? contame un poco ese tema que sé que a mucha gente le va a interesar y es un tema que preguntan muchísimo mira por tu video de Busco Pensiones busqué por todos lados escribiendo tal cosa todas están ocupadas porque están muchos estudiantes acá literal todo el mundo se viene acá a estudiar porque es buenísimo otra cosa yo lo encontré por una amiga porque tipo me escribí con ella ella me pasó el número de la señora yo le escribí y había una habitación disponible y yo llegaba el 23 de agosto acá hace una semana llegaba el 23 de agosto acá y el 23 de agosto la desocupada o sea literal yo llegué y estaba desocupada allá o sea tocaba ocuparla ese día pero no hay más libres no hay más libres o sea está muy copado entonces estás en una residencia sí estoy en una residencia universitaria perfecto bien bien ¿y departamento no buscaste? no encontraste? no hice no hice el intento de buscarlo porque no tenía como digamos porque aquí lo buscan es más fácil digamos teniendo un compañero o sea tipo cogen dos personas vale 40 entonces 20 y 20 o 50 25 y 25 claro se dividen los gastos claro se dividen los gastos pero como yo no tenía un compañero como tal tenía que venir a buscar una residencia universitaria y me la encontré así que no y otra cosa ¿cuánto estás pagando más o menos en la residencia? que es un dato que si nos lo puedo decir buenísimo porque es un dato que muchísima gente le va a interesar más que nada para tener una referencia de que los precios que digo en los videos son postas y que están más o menos en esos costos claro hay que tener suerte para encontrar algo muy bueno muy bien ubicado y a un muy buen precio yo lo encontré un poquito retirado y me costó 31 mil pesos argentinos ahorita tipo puede subir si serían 100 dólares más o menos pero si todo cambia acá tipo 31 mil pesos o sea de primera de llegada y ya el segundo mes pagaría 24 mil 24 mil y ya depende de cómo suba o cómo se maneje la economía en estos meses tal cual pero tengo amigos estudiando Plaza Moreno es donde está la cátedra a una cuadra y pagan 13 mil pesos o sea está muy central y 13 mil pesos como les digo si tienen muchísima suerte encuentran una residencia universitaria a muy buen precio si no claro te toca la suerte de Seba pero bueno por lo menos conseguiste que no es menor y no o sea es un precio mazo o sea tampoco está tan cara de precios colombianos por si hay algún colombiano viendo 24 mil pesos 31 mil pesos son 500 mil pesos colombianos y 24 mil son 38 mil pesos más o menos perfecto para dejarlo claro 31 mil es lo que pagaste al ingresar y 24 mil son lo que estás pagando mensualmente claro porque me cobraban 24 normalmente de precio del mes y me cobraban 7 mil de despensas no devolvibles claro o sea se lo quedaban si si te durmieron ahí los 7 mil bueno perfecto claro bueno nos tuvimos que correr del lugar porque nos estaba dando el sol en el medio de la cara así que seguimos contame un poco el tema de las amistades con los argentinos Seba te pudiste hacer alguna amistad llegaste hace muy poquito igual pero bueno contame a ver si tenés alguna experiencia ahí en la residencia pudiste hacer alguna amistad conociste a alguien de otro país o mismo de Colombia acá la de Argentina contame un poquito de eso bueno en la residencia en la que estoy hay colombianos hay chilenos hay una peruana y y una venezolana hay bien Ecuador también hay amistades con argentinos eh lo que o sea lo que está mundialmente si que la argentina tiene su huevo que eso que lo otro pero o sea ellos si andan en la suya porque todo el mundo anda acá muy apresurado todo pero si tipo si necesitas algo le hablas y literal te ayudan en todo en todo o sea yo desde que llegué acá no tuve datos no tuve nada y le preguntaba a la gente la gente me compartía datos me daban llamadas entonces es exacto o sea es tipo solo hablar porque tú los ves y ya pero es hablarles y literal te ayudan en todo te ayudan te ayudan te ayudan a ubicarte que en donde estás que cuántos necesitas andar tanto buena onda los argentinos los aprobamos si aprobado listo estamos aprobados se va está acá llegó hace una semanita yo les voy a dejar igual el instagram en la descripción del video por si quieren hacer alguna pregunta o lo que sea eh igual igual si o sea tipo si se vienen para acá o algo eh me escriben o te escriben a ti igualmente tú ayudas les podemos ayudar en lo que necesiten y en lo que esté hasta nuestro alcance o sea lo que les podamos ayudar ya de una contame un poco el tema de la vida nocturna Seba si saliste a algún lado llegaste hace una semana pero me estuviste contando que hiciste ya tuviste alguna festita o algo copado el tiempo no lo perdió llegó hace una semana pero el tiempo no lo perdió eh llegué hace una semana y dos tres días después eh viajé a a capital a buenos aires porque había una fiesta eh de una organización que se llama VICE buenos aires international students y eh se llama Buda como el bar en el que se juntan y tipo bueno llegué yo y o sea anteriormente era gratis la entrada y te daban pizza y pero llegué yo y ya ya cobraron llegaste con la mala suerte y ya cobraron pero igualmente es un precio relativamente bueno porque tipo paga el 600 te dan una consumición eh de algo tranqui eh pomelo con vodka o sea riquísimo y eh te dan la consumición y igualmente pasan con pizza y comes o sea que y esas o sea esas fiestas o bueno lo que yo fui nomás eh o sea conoces de todo conoces franceses alemanes españoles bueno para socializar exacto si si quieres hacer amistades nomás es que llegues allá a hablar y ya tipo te encuentras de todo y todo el mundo es muy buena onda genial y es toda gente que está estudiando acá exacto en buenos aires en realidad bueno yo creo que habría gente que no estudia pero en generales en términos generales hay mucha gente que está estudiando pero le gusta la joda si no estudia le gusta la joda y está ahí hay muchos estudiantes para conocer bastante yo me hablé con una francesa y si por ejemplo tienen el tema de que bueno pero ellos son francés el idioma no ellos lo tienen que manejar perfectamente para estar acá y te hablas con ellos con la mayor naturalidad posible hablan muy bien español bien y si quieres aprender de ellos no más también igual les hablas y comienzan a intercambiar palabras y ahí vas conociendo mucho el idioma de ellos perfecto esto se unifica también con la anterior pregunta que era de formar amistades que por ese lado tal vez si salís o tenés un poco más de intercambio en esos lugares de boliches o en la vida nocturna también podés llegar a generar buenas amistades por ese lado es mucho el intercambio cultural claro claro o sea tipo llegas acá y encuentras de todas las partes eso es un intercambio porque ya empiezan a intercambiar palabras como lo que estábamos haciendo tú y yo de que tú me decías ah que esa palabra significa eso ah pero para mí eso y así tipo te encuentras con el dialecto de muchos países y te vas aprendiendo y te vas adaptando el tema de la seguridad Seba ¿cómo lo sentís? ¿sentís seguro Argentina? ¿sentís que hay seguridad o te sentís un poco incómodo por decirlo de alguna forma cuando vas caminando o al menos acá en la ciudad de La Plata o en Buenos Aires que estuviste me decís bueno como les había comentado antes para mí hasta el momento porque yo hablo desde mi experiencia pero para otros puede haber sido otra experiencia para mí la experiencia 10 de 10 o sea el tema de seguridad no he visto que me roben una persona aquí enfrente no todo tranqui puede salir a caminar yo salgo caminando a veces estoy en una videollamada y voy por la calle pero igualmente con responsabilidad claro con cuidado y no he tenido malas experiencias hasta el momento igualmente uno no está obstante de que lo robe sí que te llegue a pasar algo siempre con cuidado con cuidado y todo tranquilo claro ya bien pero no tuviste ninguna mala experiencia no hasta el momento nada porque pues sí he visto de que digamos la inseguridad mucha de que tú estás acá y roban a alguien allá al frente pero esa no ha sido mi experiencia hasta el momento todo muy bien todo tranquilo bien ¿qué hábitos de la gente argentina te llamó más la atención? o sea ¿qué hábito que viste que digo qué raro esto o qué me llama la atención qué están haciendo por qué o cómo cómo lo ves a eso ves algo que te llame la atención bueno en general vas a Plaza Moreno y como son muchos cuadritos hay un montón de gente sentada con su mate sí y todos están compartiendo entonces no es algo que me parezca raro sino que me gusta porque digo eso llama mucho a la unión y es que aquí los argentinos son muy unidos con sus amistades porque por ejemplo con un solo mate toman todos así que tipo eso es una unión muy de ellos entonces o sea es bonito verlos que tú pasas por una plaza y tipo hay un reguero de gente sentada tomando mate tomando el sol así que es muy chévere ese es como el hábito que más he visto y igualmente también bueno acá se ve mucho el tema de la marihuana por el tema de bueno dicen que es un hábito por el frío pero pues igualmente cada quien hace con su diálogo tengo una araña bro que es esto corte corte si encima la tengo en la cara bueno ya veo que se me pone en la cara roja pico un araño chicos bueno volvemos entonces como me decías el tema de la marihuana que viste que mucha gente está fumando marihuana bueno en general vas caminando y ves a alguien así pero como te digo o sea eso es normal acá o sea yo lo veo normal porque es cada persona como quiere hacer su vida claro pero es algo que te haya llamado la atención que no en general no igual si toma normal igual en Colombia también se ve mucho así que re x mirar gente así solo que si digamos tipo lo he visto un poco más acá que en Colombia pero x bien cada quien hace no si obvio cada quien hace la suya y está perfecto tal cual con tal de que siempre te perjudiquen a ti siempre y cuando no prive de la libertad del otro todo está bien contamos un poco de la comida argentina probaste algo no probé una mierda no probé una mierda ahí está ya hablaba mega argentinizado toca cogerle la onda toca cogerle la onda claro si no me trae nada pero no no he probado nada como tal o sea no mi comida pero y que comes en la residencia bueno pues yo como tal no sé cocinar mucho así que tipo llego en la noche arroz una ensaladita o huevo sí lo típico lo típico que existe para sobrevivir para sobrevivir y nada más no le pida más se va no claro me dan unas pasas y las voto literal porque no sé cocinar no pero me va a tocar ponerme en youtube aquí y sale el petri ahí cocinando pizza bueno comida argentina mucho no probaste no 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 probaste ok le toca ahí probar bueno si probé un dulce no sé si cuente como comida pero ¿cómo se llama? dulce de leche no 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 la cosita la cosita factura o sea salado dulce facturas son riquísimas porque ya las probé y son muy dulces o sea riquísimas y a mí me gusta demasiado el dulce pero también se llama alfajor ah alfajor alfajor riquísimo riquísimo es tipo es como si fuera no sé cómo explicarlo como la galleta mamut allá en Colombia pero viene con un dulce por dentro riquísimo o sea he probado como tres marcas y todas riquísimas buenísimas a todas le entraste como sí a ver dame la otra dame la otra a ver tipo ya y como está riquísimo igualmente lo hacen como o sea los desayunos de los argentinos por lo que he visto no compruebo pero es algo muy tranquilo o sea tipo toman alguito y un alfajor o cualquier algo liviano y ya una factura y ya todo tranquilo una factura es como un pan allá en Colombia pero de dulce todo dulce full dulce igual riquísimo digamos que muy liviano no es tampoco muchas calorías te están llevando pero riquísimo riquísimo las facturas riquísimas el alfajor buenísimo nada que nada que criticar mate tomás no he tomado no tomás nunca he probado yo no te voy a dar porque no tomo así que no tomo mate yo no tomo mate yo no me gusta no te gusta bueno primero amigo argentino ya saben si están por acá en la plata y quieren invitar un mate a seba porque yo no tomo ni tengo mate me avisa te escriben y se vienen a tomar unos mates si tuvieras que describir a los argentinos en tres palabras que palabras elegirías egocéntricos un poco por ojo ya no me invitaron a mate ya no me invitaron egocéntricos porque van en la suya así tipo lo ves así y dirás no egocéntrico pero no igual son buena onda y nocturnos nocturnos full le gusta la joda o sea quiere decir que le gusta la joda de todo aquí literal ni duerme de noche así que nocturnos full esa es la palabra que creo que con o sea como más lo describiría nocturnos full y prácticamente es casi todo el mundo así que nocturnos full no hay nadie que quede fuera a ver se va con esta cómo convivís con la situación económica de argentina con la inflación el hecho bueno imagino que ya fuiste al supermercado a hacer las compras el hecho de que vayas un lunes y vuelvas a ir el viernes y que te hayan cambiado absolutamente todos los precios y que nada valga igual contanos un poco ahí cómo vivís la situación económica de argentina claro pues como yo llegué hace una semana no he hecho dos compras claro entonces solo fui a una todavía no te comiste el aumento digamos sí tipo sí todavía no he ido estoy esperando para ir al próximo ya claro pero no tipo llegué y sí me lo habían dicho o sea cuidado con el dinero porque tú lo ves mucho pero a la hora de pagar no hay nada entonces entonces sí hice mis compras igualmente yo hice una compra muy básica muy básica porque o sea es lo que como yo igualmente como tú has dicho en los videos cada quien es diferente cada quien compra lo que le gusta así que tipo yo hice una compra es muy básica y tipo me gaste como cinco mil cuatro mil pesos o sea súper poco la verdad para un mercadito tipo promedio de ahí de barrio donde estás por la zona tuya bueno compré unas cosas en barrio y otras cosas por tu video en Carrefour ah bien pero ¿el de calle 12 o en el de 7? no me acuerdo no me preguntes no importa pero sí o sea fui a un Carrefour dice 24 horas sí el de 12 bueno entonces el de 12 fui muy buenos los precios porque los colombianos acá van a ver bueno hablo porque yo soy de Colombia lo van a ver todo muy barato ¿sí? o sea tipo 100 pesos esto venga ¿cómo así? 200 pesos 500 pesos pero a lo que llegas y tipo te hacen toda la cuenta te sale un resto de plata pero entonces hay que tener cuidado con eso o sea hay que manejar el tema pero tipo la inflación sí molesta un poco pero está normal o sea sí está elevada porque la inflación sí está elevada ya casi está por llegar a tres dígitos ¿no? sí así un por ciento pero tipo está o sea para nosotros como si nos enviaran dinero al exterior nos sirve bastante bien pero para el que trabaja aquí del día de hoy claro también hay que tener en cuenta eso que bueno si venís con dólares o muchas veces lo he explicado en algunos videos que si venís con dólares o si venís con moneda extranjera claro te termina saliendo barato porque la moneda argentina está devaluada muy devaluada exactamente exactamente pero o sea tipo si te envían dinero vivís bien claro relativamente bien pero para el que labura acá es pesado es complicado es complicado para qué es complicado bien pero contanos la mejor no arrancamos al revés contanos la peor experiencia que hayas tenido acá en Argentina o en la plata no sé depende claro fueron dos tipos random porque me perdí o sea llegué de constitución de buenos aires acá a trenes argentina y o sea me bajé y literal quedé ay no tengo datos como el escribo el que me va a recoger entonces quedé muy perdido y le tuve que pedir a alguien pero total me colaboró por eso decía me han colaborado mucho y la segunda vez fue cuando fui a la fiesta y luego que regresé me había le escribí a una amiga que cuál colectivo tomar y me dijo a una cuadra antes y entonces literal me fui a una cuadra antes y no era por donde yo pensé y literal quedé perdido porque no había visto eso y le escribía ¿te escribí? sí estoy perdido yo lo tomé medio enjuada porque no sabía si me estaba diciendo ¿en serio o qué? no literal estaba perdido pero lo mismo lo que les digo tratar de ubicarse un poco caminar hacia la derecha acá literal es caminar hacia la derecha caminé un poco y volví a encontrar la entrada por donde había bajado y dije no voy a tomar allí el colectivo de donde yo me había bajado para tomar el tren y había un señor ahí y le pregunté ¿ese es el que va para tal dirección? y me dijo no, no, no mira cójalo allá y igual como te digo me han colaborado mucho en el tema de ubicarme y todo eso buena onda por ese lado buena onda por ese lado sí o sea literal estaba perdido le pregunté al señor me dijo allá me ubiqué y ya cogí el colectivo y llegué así que saliste vivo sí pero sí me perdí es heavy cuando te perdés en un lugar donde no conoces y más que si sos nuevo en el lugar es heavy y bueno contame la mejor experiencia que hasta el momento hayas tenido bueno pues la mejor experiencia sí que fue como tal el tipo la fiesta porque el intercambio cultural lo que te he explicado o sea es súper chévere tú venirte a escuchar a escuchar brasileños franceses alemanes españoles o sea el intercambio cultural es de lo mejor acá para estudiantes ¿no? ya eso fue como aprender sobre otra cultura y también sociabilizar con gente que está en la misma que vos pero a su vez viene de otro país ¿te generó miedo o ansiedad irte a vivir a otro país? ¿tomar la decisión de venirte a vivir a Argentina? sí sí y no sí y no lo que veníamos hablando sí y no ¿por qué? porque lo tomo como una nueva experiencia obviamente de mucho aprendizaje porque no es lo mismo digamos estoy aquí y me voy para otra ciudad en mi mismo país estoy con los mismos colombianos me puedo adaptar más fácil a decir me voy para otra cultura claro muy diferente muy bien y de golpe es bastante ¿cómo te digo? lo que decías da mucha ansiedad mucha ansiedad ¿cómo me voy a adaptar? y todo pero o sea llegas acá y notas que te tratan o sea te tratan muy bien así que o sea ¿cómo te digo? te adaptas bien o sea te sientes en casa claro en estos momentos me siento en casa igualmente necesito descubrir más la plata para estar bien seguro por donde ando y todo pero me siento bien me siento bien acá bien te sentís cómodo exacto me siento cómodo me gusta la plata bien y algo nuevo que aprendiste de esta experiencia de haberte venido de haber tomado la decisión para venirte a vivir a Argentina vivir a otro país ¿qué me podés decir? ¿qué aprendiste de esto? ¿qué aprendizaje sacás? que te chocas con la realidad bien o sea te chocas literal con la vida o sea con la vida que te va a tocar vivir en serio porque como te decía o sea bueno te vas para otra ciudad de tu mismo país la misma onda todo se maneja igual y literal te chocas contra todo todo es diferente pero me gusta me gusta la diferencia creo que es todo como aprendizaje todo lo que vos vayas a hacer y ahora en más es todo aprendizaje todo lo que he hecho hasta el momento es aprender bien todo aprendiendo igualmente también tienes que venir con la mentalidad abierta de aprender de todo porque si te vienes con la mente cerrada y de chocarte la pared también creo igualmente es como cogerte y darte golpes y no te vas a aprender nada tienes que voltear seguir el camino enfocado y libre a todo lo que tengas que aprender adaptarte a la cultura porque no estás en tu país estás en otro país estás en el país de Petri del Petri entonces te tienes que adaptar a ellos literal bien o sea no es como de que vengas acá a imponer tu país no tienes que aprender a convivir eso claro entonces eso es como mi mayor aprendizaje exacto es interesante aprender de ellos ya tienes que adaptarte acá porque te viniste a estudiar en el país de ellos ya eso es un buen punto bien muy bueno seba decime te fue difícil emigrar hacia acá a Argentina en cuanto a temas burocráticos tuviste que hacer algún proceso tener algún DNI hacer el DNI o algo se te complicó por algún lado o no fue simple el proceso bueno tanto para salir de Colombia por ejemplo nomás llenas una declaración jurada en temas de de papeleos de estudiantil también igual solo tienes que legalizar y apostillar y sacas un turno para convalidar todo te lo convalidan y ya puedes estudiar acá igual llegando acá pasa es normal con la declaración jurada y si tienes que hacer el proceso como migratorio acá en migraciones y te dan un DNI temporario pero igual es un proceso que tienes que hacer pero el proceso es sencillo vas a citas y ya en un tiempo dos meses más o menos te llega el DNI temporario y ya te da como dos años de estadía más o menos y ya lo puedes renovar para los otros tres años cinco años más o menos igual no me lo sé muy bien pero si se va dando todo en orden igual no es complicado no es complejo es un proceso fácil igual y ya todo todo good igual como le digo o sea con el tema de los papeles nomás nomás legalizando apostillando y convalidando los estudios acá para que le valgan los estudios de ustedes allá acá solo es convalidación y listo ya pueden estudiar en lo que sea bien en todo lo público porque es gratis perfecto ningún otro papel y la última pregunta Seba ¿qué consejo le darías a la gente que quiere hacer lo mismo que vos que quiere tomar la decisión que tomaste vos básicamente eso ¿qué consejo le darías? dejar el miedo dejar el miedo porque muchas veces lanzarse exacto muchas veces es el miedo el que no los deja cumplir sus metas y eso de lanzarse es lo que te va a llevar a un mejor futuro y ya es eso el miedo fuera el miedo fuera y todo se te va a dar igual se van a complicar las cosas porque no todo es fácil pero es cuando aprendes claro cuando aprendes ya te llega el éxito simple dejar el miedo tú y si dejar el miedo lanzarse de cabeza y sin casco ya y si hay que ponérsela te la pones pero es aprendizaje puro exacto puro aprendizaje como te digo acá todo tienes que aprender acá de todo perfecto tomate la bueno que crack Seba un gustazo la verdad un genio Seba les voy a dejar las redes de él el instagram en la descripción y acá también en pantalla por si quieren contactarlo si le quieren hacer alguna pregunta lo que sea obviamente que también están los míos si me quieren contactar como Seba lo hizo también súper buena onda yo les voy a tratar de responder y tratar de solventar cualquier duda que lleguen a tener para venirse a vivir acá a Argentina o a la ciudad de La Plata o lo que sea cualquier duda que tenga de una que yo les doy una mano y Seba también con gusto lo puede hacer claro igual cualquier cosa que necesiten como te decía y como lo dije en el transcurso del video con tal de que esté en el alcance de nuestras manos les vamos a colaborar de una todo gusto perfecto no sé si querés agregar algo adicionalmente a todo lo que hablamos y si no ya le damos por sentada la entrevista la charla más que entrevista porque la verdad que estuvo muy bueno la pasamos muy bien y nos reímos un rato no pues como tal no porque ya se habló sobre todo lo que había en general las dudas de ustedes que ustedes dejaron en la caja de comentarios fueron respondidas espero que hayan sido respondidas para muchos colombianos que de pronto lo estén mirando y que estén intentando venir hacia acá no tengan miedo y ya dejen fluir todo y metanle con toda cualquier cosa que necesiten no duden en escribirle a Petri o si de pronto él está ocupado y no le puede escribir yo le respondo total que crack bueno Seba entonces hasta acá el video de hoy no se olviden de suscribirme al canal que me ayuda muchísimo y nos vemos en el próximo video cracks